No, no de mí, pero miren, un momentico, concretemos eso. Claro que es, o el referendo, o usted, esa es la prédica en la que usted tiene al Partido Conservador, para que no haya dos candidatos, o es el referendo y apoyan el referendo y se van con el resultado del referendo, que puede ser una nueva candidatura del presidente Uribe, o es usted, o entonces, ¿qué? Eso es lo que me parece coherente del Partido Conservador. O apoyan al presidente, y es el presidente Uribe que saca, que los parlamentarios sacan adelante el referendo y entonces se apoya al presidente Uribe. O, si no se aprueba el referendo, en ese momento llame en inscripción, que haya una consulta que se compita democráticamente entre todos y se escoge uno que vaya hasta el final. Lo que no es serio es que se vaya a presentar la circunstancia de dos candidatos. Eso no es serio para un partido, ni es serio para un candidato. Yo no soy candidato de repuesto. Hablando de seriedad, es que es muy particular todo esto, realmente. La semana pasada, en una entrevista suya con Yamida Mag, ¿usted no le dijo a él que usted de todas maneras iba a ser candidata? Es que yo voy a ser candidata. Si presidente Álvaro Uribe es candidato, ¿usted no nos acaba de decir que no es candidata? Yo creo que... Yo estoy defendiendo unas banderas del presidente Uribe que son las importantes de defender. Lo que no puedo yo permitir, Félix, es que la oposición avance, que haya candidatos y que nosotros, los que defendemos una forma de ver la seguridad, una forma de ver la economía, una forma de la confianza inversionista y todo, nos coja en que esto llegue hasta enero y no haya candidatos que defender estas banderas. Eso no puede ser. Eso es lo que dice Arias. Volvemos a lo mismo, pero es que... No, Arias, pero Arias lo que quiere... Perdóneme usted, Félix. Usted quiere seguir asimilando. Son, obviamente, dos personas que defienden con lealtad un mandato del presidente Uribe. Él dice, a mí no me importa que me elijan candidato al Partido Conservador porque yo renuncio inmediatamente y le entrego al Partido Conservador al presidente Uribe. Yo estoy diciéndole al Partido Conservador una cosa totalmente distinta. Esperemos a ver si sale el referendo. Si el referendo sale, apoye con toda lealtad al presidente Uribe. Si no sale, abran las inscripciones y que haya una consulta para escoger un candidato definitivo, serio, que vaya hasta el final. Marisabel, ¿le quedó claro? No. Bueno, pero... Volvamos a arrancar entonces. Julio, por lo siguiente, porque la posición de entre Felipe Arias es si el presidente Uribe se lanza, pues yo fui su subalterno y es mejor que esté él a que esté yo. Si no está él, estoy yo. Pero la doctora Noemí no tiene la misma consideración con el presidente. No, y sobre todo lo que usted acaba de decir, yo subalterno no soy. Yo he sido colaboradora. Usted me dice que yo... No, yo tengo las banderas que afortunadamente son unas banderas que el presidente nos pidió que defendiéramos. Él me dijo, véngaselo de mí, haga política, defendamos la seguridad democrática y aquí estoy. Lo estoy haciendo. Lo que pido yo, y vuelvo y repito, es que a mí, de verdad, todo el mundo que me ha llamado entiende tan claro. No quiero ser candidata por un ratico. Si es que lo del referendo se debe definir próximamente. El Partido Conservador es tener un poco de paciencia, que el Congreso de la República decida si el referendo pasa o no pasa. Si el referendo pasa, el Partido Conservador quiere acompañar al presidente Uribe. Entonces lo tiene que acompañar con total lealtad y abrir inscripciones solamente si no pasa el referendo. Para tener un candidato permanente, un candidato que defiende esas banderas hasta el final. No, pues, se gocen a entender, pero mire, hay una cosa que tampoco queda clara y es el tema de la consulta interna. ¿Realmente usted pide aplazarla para tener tiempo a que el referendo pase o realmente pide aplazarlo para buscar otro mecanismo para que usted la proclame candidata única del partido? ¿Cómo la encuesta? No, a mí eso de candidato único del partido ni me lo merezco y a mí me gusta la democracia. Yo creo que la consulta es un excelente mecanismo para que los diferentes candidatos, porque es que no nos olvidemos que no es solamente Andrés, es también el doctor Carlos Holguín, es también Fernando Araujo, es también José Galat, y me dicen a mí que hay otros que se quieren inscribir. Eso es democracia. Yo lo que estoy haciendo con el partido es, viendo si los principios que yo defendí en Opción Vida y en Sí Colombia son totalmente compatibles y los compartimos, y yo los principios que tiene el Partido Conservador en visión de país, los compartimos, podemos andar juntos. Yo soy una candidata, ya recibí las banderas de Sí Colombia, ya me dieron facultades para entrar con otras fuerzas, yo hoy me reúno con un grupo afroamericano y voy a conversar igual, de modo que hay que seguir para adelante. Afroamericano de Colombia. Es que están varios grupos, entonces uno de ellos está en conversaciones conmigo para ver si podemos trabajar igual juntos con una propuesta de inclusión social, que es lo que más les interesa a ellos a partir de la seguridad, porque es que este tema no lo podemos abandonar. Sí, afrocolombianos. Afrocolombianos. Afrocolombianos, sí, ellos se llaman afroamericanos, afrocolombianos, que están muy integrados con la región. Sí, pero ¿por qué otros candidatos que están haciendo una tarea, que ya aceptaron unas reglas del juego, que votaron dentro de la convención, tienen que cambiar lo que ya aceptaron todos para que usted se acomode a la consulta? ¿Por qué tienen que ser ellos los que se acomoden a sus intereses y no usted a los intereses de la mayoría de los que están ya aceptando unas reglas del juego? Félix, porque es que yo no soy de las personas que ando con la mayoría, sino con la razón. El partido decide. Y de acuerdo con las reglas que decide el partido, yo resuelvo si presentarme o no presentarme. Repito, el mecanismo de la consulta me parece el idóneo. Si llego a acuerdos programáticos, si estoy de acuerdo con las soluciones de los problemas del país con el Partido Conservador, yo me someto a la competencia, a la democracia. Eso es lo natural. Lo que pasa es que cuando hay una equivocación, como la comparten conmigo muchísimas personas reflexivas, pues yo llamo a eso, a la cordura, a un solo lenguaje, a evitar la bipolaridad, a tener mucha claridad en solo candidato. Doctora Zanin, es que usted dice que usted está... Es que las mayorías son la democracia, ¿o no? Sí, claro. Pero usted acaba de decir que no está con lo que diga la mayoría, sino con lo que diga la razón. No, en este tema de consultas le he llamado la atención al Partido Conservador de que no puede tener dos candidatos al mismo tiempo. Y el Partido Conservador tiene muchas bases. Y la gente está preocupada por eso. Porque es que puede presentarse y eso no resulta serio. Es que, a ver, es que si yo pudiera preguntarle a ustedes, pero me van a decir que son los periodistas. No resulta serio que uno diga, yo soy candidata por un ratico. No, esperen a ver qué pasa. No, yo cojo las banderas de la seguridad democrática, las voy a defender, voy a presentar qué va más allá del gobierno del presidente Uribe. Y si el referendo no pasa, las reglas de juego se deben establecer en ese momento. A ver, nos inscribimos, competimos, nos llenamos de entusiasmo y hacemos una candidatura. La mía tiene que ser nacional. Porque yo, obviamente, la gente que me ha acompañado, los principios que he tenido, a eso no renuncio, eso no se negocio. Tengo que aclararle que a mí me parece perfectamente legítimo y además le doy la bienvenida al hecho de que usted esté aspirando a ser candidata nuevamente, absolutamente legítimo. Aquí lo que estamos tratando es de concretar unas cosas que no parecen coherentes. Por ejemplo, usted dice que usted quiere ser candidata para seguir las políticas de este gobierno. No es mejor si el presidente Uribe resuelve lanzarse, elegir al original, que elegir, no voy a decir que una copia ni me ha faltado, pero alguien que interprete las políticas del original, ¿no es mejor el original? A mí me gusta mucho más el original que las copias. Yo copia no soy, para bien o para mal, soy Noemí. Las banderas de la seguridad democrática tienen una ventaja grandísima. Y es que sí hay alternativas. En Colombia hay líderes buenos. En Colombia hay un pueblo que quiere defenderlas y que no va a renunciar, que no va a echar un paso atrás en lo que se ha avanzado y que vamos a seguir en otros caminos para adelante porque al presidente le ha tocado apagar un incendio que no está todavía apagado del todo. De modo que si el referendo sale es totalmente legítimo, democrático y es lo que el pueblo quiere. Yo vuelvo y repito, dejemos que el pueblo decida. Lo que no hagamos es como dos juegos al mismo tiempo. El Partido Conservador, yo no voy a decidir. Es el partido, sus directivas, ellos son los que tienen que reflexionar, tienen que empezar primero en el país y los partidos tienen que tener no vocación burocrática, sino vocación de poder para poder expresar una doctrina, una visión de país y a partir de ahí darle las soluciones a la gente.